Bueno, hemos convocado esta rueda de prensa para dar a conocer aspectos importantes de lo que es nuestro plan de choque post-coronavirus y también para otros aspectos de la actualidad política. Como sabéis, la salida de la crisis del año 2008 fue una salida que se saldó a costa de aumentar las desigualdades sociales. Como recordaréis, hubo recortes de derechos laborales, hubo congelaciones de pensiones, hubo subida del IVA, desahucio, recortes en el sector público, sanidad, educación, sector de mayores. Quiere decir que hubo un recorte generalizado y podemos decir que la crisis afectó a toda la población, pero es verdad que afectó a las familias con menos recursos y a las rentas de trabajo. Estos fueron los sectores más afectados por la crisis y más empobrecidos. Y no lo decimos nosotras, que ahí están los datos. Las personas con menos recursos, o sea, el 10% de la población, vieron reducidos sus ingresos anuales en un 40%. Sin embargo, a las personas más ricas se les redujo solamente un 5%, una diferencia brutal. Y también el segundo dato es que los salarios, digamos, salarios medios, salarios bajos, bajaron a su vez un 3% y los sueldos medios, sueldos altos, subieron en un 2,4%. Está claro que la crisis en el 2008 la pagaron las familias más vulnerables, la mayoría social trabajadora. Y esto nosotras consideramos que no es posible, no se puede volver a repetir y, de hecho, nosotras estamos trabajando intensamente ya en el Gobierno de España para que esto no ocurra. Y, de hecho, se han puesto muchas medidas que no se pusieron en el 2008. Y para mencionar algunas, muy brevemente, quiero recordar, como seguramente conoceréis ya, ERTE, moratoria en los alquileres, asegurar suministros de luz, de agua, de gas, ayudas a empleados del hogar, ayudas a autónomos, ayudas a empresas, ingreso mínimo social y un largo etcétera que ya se ha aprobado y que, además, se seguirán aprobando medidas precisamente para que no ocurra lo que pasó en el año 2008. En definitiva, como digo, para nosotras es fundamental que la crisis no sea pagada de nuevo por la mayoría social trabajadora y aquellos sectores más vulnerables. Ese es el objetivo, este es el objetivo central por el cual presentamos este plan de choque post-coronavirus que tiene, como digo, ese objetivo central. No volver a apagar la crisis, las familias más vulnerables y salir más unidos, pero también con más unidos y con mayor igualdad entre clases sociales. Muchas gracias. Bueno, os dejo a continuación con Miguel. Bueno, os dejo a continuación con Miguel. Atsu, bidaligenien plana, hainbat eragile politiko eta sozialei, bere iritzia eta proposomenak gehitzeko, eta egiteko, eta gaur, gaur, zueiere horren kopia bat emateko moduan gaude. Imagina dezagun. Imagina dezagun. Enplegu publiko erako plan bat jartzen dugula martxan. Barne produktu gordinaren euneko irua ikarketarako eta garaparirako, euneko zazpia osasun publiko erako eta euneko seia eskuntzarako gorde egiten dugula. Imagina dezagun, COVID zer gaur. Imagina dezagun, COVID zer gaur bat sortzen dugula. Neurri hauek, fantasia utxa izango lera teke eajotak zuzendutako goberno batean. Bera alternatiboa, eajotaren alternatiboa betikoa da. Atzo, esaten ziguten, funtzionarioek lanik ez dutenen aurrean zorra dutela eta soldata murrizketaren abisua bidaltzen du horrela. Kontuan, hartu gabe, funtzionarioen artean daudela, hain zuzen ere, medikuak, erizainak, irakasleak, guretzat lanean aritu direnak. Eta esaten digute baitari, gaztu publikoa murriztu egin beharko litzateke, nahi zeta, krisi garaian, gaztu publikoa dan dugun erraminta bakarra erretzesio ekonomikoa gertaztadin eta krisia betikoek orain ez dezatela galerazteko. Hugu ez gaude horrekin adoz, eta esperdu guainera indar progresistak ez adoz agertzea planteamendu horrekin. Guk uste dugu, sektore publikoaren garaia eldudela, adegik berak ere horrela itortzen du, zor publikoa zabaltzeko garaia eldudela, banka publikoa barreskuratzeko garaia, euskadiko enpresak egonkortzeko funtsa konsolidezeko garaia, oso argi esan ditut beti gauzak eta gaur ere azmorri daukat. Euskal Gizartia pres dago, irualdeko gobernu progresistabat sortzeko. Ez da ulertzen horregatik eta horretarako itxarun beharra digula esatea. Esan lehi ke, trepartitoak, bindu eta alderdi sozialistaren zenbait buruzagibaino ez ditula falta. Euskal Gizartia pres dago. Euskal Gizartia epizora horrez 그렇지 bianetan beharra enten, horri dukastik Mom estructuratu besu bethutk. Euskal Gizartia braiSuку bianat argumentatzen zen, eta luckaire obie cua dxt gasноеu horret voice. ersak dira matizarako larik eta ner erot tet wherever izate. sociales, sindicales, políticos y una copia de la cual hoy estamos en disposición de poder facilitaros. Imaginad, decía antes también, que ponemos en marcha un fuerte plan de empleo público garantizado como quinto pilar del estado del bienestar, que aumentamos la inversión en políticas para garantizar condiciones laborales dignas y respeto a los derechos sociales. Imaginad que logramos proteger el futuro invirtiendo en ciencia, aumentando la inversión en Imasdemasi hasta el 3% del PIB. Imaginad que apalancamos el poder de compra de las administraciones públicas para impulsar un plan de transición ecológica y de modernización. Imaginad que blindamos la sanidad pública en los presupuestos dedicándole un 7% del PIB y que blindamos también la educación reservándole un 6% del PIB en los presupuestos. Imaginad que implementamos en Euskadi el impuesto de reconstrucción COVID, la tasa COVID. Estas medidas no pasarían de ser una simple fantasía si el gobierno fuera dirigido por el PNV, porque la alternativa del PNV es la de siempre. Nos está insinuando que los funcionarios tienen una deuda con todos aquellos que no tienen garantizado su empleo y que por tanto tendrán que arrimar el hombro, aunque no dice cómo, cuándo ni cuánto será. Es como un aviso de que los primeros recortes llegarán reduciendo o congelando el salario de los funcionarios y tenemos que recordar que entre estos funcionarios están precisamente los médicos, los enfermeros, los maestros, las maestras, que son quienes cuidan, nos cuidan y quienes han trabajado para nosotros y para nuestros hijos todos estos días. El PNV también pretende cerrar el gasto público cuando en un momento de crisis es la única herramienta de la que disponemos que puede salvarnos de la recesión económica y que puede evitar además que quienes paguen la crisis sean los de siempre. En esta manera de hacer las cosas no nos van a encontrar y además esperamos que tampoco encuentren el apoyo de otros partidos progresistas, de otras fuerzas políticas progresistas. Creemos que es el momento precisamente del sector público, algo que ADECI también ha reconocido. Es el momento de emitir deuda pública, de pensar en reformas fiscales, de recuperar la ventaja pública, de consolidar el fondo de estabilización de empresas para Euskadi. Es ese el momento actual. Siempre he puesto las cartas sobre la mesa y hoy también lo voy a hacer. Yo creo que la sociedad vasca está preparada y necesita además el tripartito progresista y necesita además el tripartito progresista. Y no se entiende que nos digan que hay que esperar, porque sí algunas décadas más. Diría que al tripartito hoy solo le faltan los dirigentes del PSOE y de Bildo. Es que recasco. 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 Porque así lo que surge en el que nos dedinas. Si recasco. Porque el derecho tiene salidos. E bush la iglesia. Incluso el duro y la bilda de la pants. Por lo que tenemos que decir貌, De бой por la接下來 el siglo de Japón. La gente nohanda de alegría. Petitoria. O a las�веtras las manos de Alegría que nos demandan de la violence cattle. Eta ez gaudi jolaxian aritzeko miden.